Bien, polémica ha generado la decisión del Bus de la Diversidad de recorrer las calles de Santiago. Esta iniciativa la encabeza el movimiento de integración y liberación homosexual en respuesta al denominado Bus de la Libertad. Ahí está la controversia precisamente en la circulación de este bus. Vamos a conocer más detalles. El contacto está ahora con Marianela Estrada, que nos va a contar de esta respuesta que ha levantado el móvil con este Bus de la Diversidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Claro, porque hace un par de años el denominado Bus de la Libertad ya había recorrido las calles de Santiago, generando bastante polémica con los mensajes que traía consigo. Y la semana pasada se anunció que nuevamente iba a recorrer las calles de Santiago. Eso sí, hasta a veces se desconoce cuál va a ser el mensaje principal que va a entregar este bus. En respuesta a eso, también está con nosotros el Bus de la Diversidad. Nosotros estamos acá con Rolando Jiménez, el esbocero del móvil, quien nos va a contar un poco sobre esta iniciativa en respuesta también al Bus de la Libertad. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros lamentamos que otra vez el Bus del Odio haga un recorrido por Santiago, por Valparaíso. Nos parece que el discurso que instala es un discurso de odio, es un discurso de intolerancia, es un discurso que daña la dignidad de las personas, de las familias homoparentales, de los niños y niñas trans. En ese contexto, nosotros hemos nuevamente resuelto seguir el Bus del Odio con el Bus de la Diversidad, con mensajes que explican y señalan la necesidad de avanzar en tolerancia, no discriminación. Y por lo tanto, en ese contexto, nos parece que vamos a estar hoy día y el miércoles, que se supone que el Bus va a Valparaíso, vamos a estar siguiéndole. Vamos además a dejar cartas en el Ministerio de Educación. Hemos hablado con la Defensoría del Niño para que rechacen esto, esta incitación al odio y a la violencia finalmente, que es lo que trae este bus del odio. Aquí hay un intento de confundir a la opinión pública y, por ejemplo, se habla de la ley de derechos del niño y eso lo que busca es privilegiar los derechos de los niños en particular, el bien superior de los niños. Y en ese contexto nos parece que se intenta pasar gato por liebre, se intenta que pase a un criterio religioso intolerante confundir a la opinión pública cuando se dice que mis niños no te metan. En ese contexto nosotros creemos que no debería haber circulado, debería haberse suspendido. La libertad de expresión termina cuando se daña la dignidad y los derechos humanos de algún colectivo y eso sin ninguna duda ha ocurrido con este bus del odio la vez pasada y seguramente se va a repetir así. Más aún con el clima de violencia que hay hoy día, es muy peligroso que este bus incita al odio y a la violencia una vez más. Todavía no se sabe cuál va a ser el mensaje explícito que va a dar el bus de la libertad, pero Marcela Aranda la semana pasada decía que iba a ser alusión a la ley de garantía de la niñez. Si usted nos podría explicar un poco el mensaje que ustedes están enviando hoy con el bus de la diversidad. De hecho, en el mensaje que estamos viendo se cita a Carla González Aranda, ya es hija de Marcela Aranda. Correcto, uno de los mensajes tiene relación con una frase que señaló hace dos años la hija de Marcela, a quien ella repudió, ella tiene plenamente asumida su transexualidad, vive feliz, está colaborando con nosotros y en ese contexto nos parece que colocarle esa frase de Carla expresa muy bien lo que queremos para la familia, ya comprensión, escucha, apoyo, empatía. Y la otra frase que va por el otro lado tiene que ver con esto, de no confundir la libertad de expresión con la posibilidad de decir lo que se quiera, dañando la dignidad y los derechos humanos y la dignidad de las personas, en este caso de la diversidad sexual. Como lo explicábamos, el bus de la libertad va a ser alusión con algún mensaje que no sabemos cuál es todavía a la ley de garantía de la niñez. Ustedes están en conocimiento de esta ley que sabemos que está en el Congreso desde el 2015, cuál podría ser el punto de discordia para ellos para poder aludir a esta ley. No, aquí lo que señala Marcela Aranda y esa gente es que aquí se está interviniendo, le está interviniendo en la educación sexual de los niños ni de adolescentes. Está diciendo que intenta reemplazar a los padres. La ley lo que busca es garantizar el bien superior del niño y yo espero que la ley termine de tramitarse lo más rápido posible porque trae garantía de no discriminación, de no abuso sexual, trae garantías de educación sexual, integral, inclusiva. Entonces en ese contexto no veo cómo el conocimiento, la educación, la pedagogía, el darle herramienta a los niños a través de una ley puede ser contraproducente para esas familias, para los niños. En ese contexto lo que busca Aranda por razones ideológicas y religiosas conservadoras es confundir la opinión pública. La ley de garantía de derechos del niño debiera ser un instrumento que debiera estar en vigencia hace rato. Estamos al debe con los niños y las niñas y adolescentes de Chile. Muchas gracias Rolando por comentarnos sobre este bus de la diversidad. Nos vamos a despedir con imágenes en vivo del bus que está siendo preparado para ya salir en unos minutos más en este recorrido que pretende ir por diferentes calles de Santiago. Bien, ahí estamos viendo las imágenes precisamente entonces del bus de la diversidad que va a recorrer las calles de la capital buscando generar este espacio de educación. También en respuesta, en definitiva, al llamado bus de la libertad, otra controversia. Y claro, tiene un punto Rolando Jiménez, ¿no? El momento en el que se da precisamente la circulación de que el bus de la libertad ya generó controversia hace un tiempo atrás cuando circulaba por las calles de Santiago y de Valparaíso. Y bueno, en el contexto en el que estamos hoy día, con mayor razón, va a generar más tensiones absolutamente innecesarias en el momento en que los esfuerzos de las políticas públicas también están en un sentido contrario generando más espacios de inclusión. Gracias, Mane, por ese despacho. Que esté muy bien, nos vemos. Que tengas un buen día.